¡Suscríbete al canal! Y a mis espaldas está terminando la actuación de un grupo que personalmente me ha asombrado Que se llama Thuis and Shout Y es un grupo formado, no por casi niños, por niños literalmente El de la batería tiene 11 años, guitarra tiene 12, la otra guitarra tiene 13 Y el canijo del bajo tiene 14 años Estos, si bien no son unos técnicos, ni bien no tienen perfectamente puede las versiones Deberías ver como han levantado el ánimo de la gente que ha asistido este día Aquí al Zócalo de la ciudad de Puebla Para verlos actual, a ellos y a muchos grupos más que te iremos presentando a lo largo de esta cárcel Nada más y nada menos que con el grupo Thuis and Shout Que acaba de hacer una presentación exitosísima Aquí en el día de la Beatlemania Poblana ¿Cómo les nace esta afición por los Beatles? Que aparte se ve que la tienen bastante desarrollada Bueno, principalmente porque ahora la música de los Beatles ya no se escucha mucho Oye, ¿y tú crees que de veras no se escucha mucho la música de los Beatles? Pues sí se escucha, pero no tanto como antes Y ya con eso de que ha entrado el reggaetón y el electrónico, pues la verdad como que no Oye, son hermanos, familiares, ¿qué son? ¿Cómo fue que se metieron a tocar, a pistear con todas estas rolas de los Beatles? Pues somos vecinos, bueno, más que vecinos somos amigos Y pues como nos gustó mucho la idea de la música de los Beatles Pues quisimos intentar hacer una banda y pues hasta ahora va muy bien Y pues esperamos seguir así ¿Qué les inculcó la idea de la música Beatle? A mí, mis padres me la inculcaron mucho y la verdad me sentí muy bien con esa música Me siento, con esa música es todo para mí, es todo para mí A ver, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Quién me contesta esta? ¿Hasta dónde quieren llegar? Hasta la cima Así lo dijo John Lennon alguna vez Fue una idea basada realmente en hacer un evento que fuese totalmente gratuito para los poblanos Que fuese para divertirse y que no tuviera ningún fin de lucro Simplemente el hecho de reunirnos y de tener una hermandad con todos los dislemanos de Puebla ¿Cuántos grupos se han presentado? Hasta ahorita se han presentado tres, ahorita vamos por la cuarta banda ¿Cuántas gentes estimas que hay aquí en el Zócalo? Pues hicimos un más o menos conteo y vamos más de 5 mil personas ¿Y esto se va a realizar cada año? Pues esperemos el próximo año, si a la gente le gusta pues haremos otro No, espérate, a ver, espérame Sí, Carla, que no puede O sea, ¿así como va? Sí, así como ¿Así de Inguezú? A Inguezú, así, así No, y aparece que no conoces La Jongla Pero La Jongla es un programa para viejitos que sale tal cual Sin maquillaje, si tú estás poniendo maquillaje Y nosotros buscamos apoyar las iniciativas y las ideas de los propios jóvenes Y aquí está parte de los resultados, ¿no? Es un éxito Hay talento en Puebla Hay jóvenes con grandes ideas, con trayectoria Y es nuestra responsabilidad como gobierno municipal apoyar también a los propios jóvenes ¿Qué te pareció este día? La organización, todo, el sonido, todo Ah, el sonido espectacular Espectacular Espectacular, ¿qué pagó? No, muy bien, muy padre Realmente es bonito de repente toparte con ese tipo de eventos, ¿no? Y que los chavos sigan metiéndose en la organizada Y por supuesto incentivar, ¿no? La cultura musical Tú eres vitlero, vitlero Soy vitlero, de John Lennon, de McCartney Así de que te puedo preguntar De hecho, este, vine desde la semana pasada Porque me confundí, pero ya, ya sabía Mira, iba yo pasando entre aquí, entre la muchedumbre que está en el día de la vitlemanía Aquí en Puebla, esta iniciativa ciudadana Y dije, la tengo que entrevistar, ve cómo viene vestida La pregunta que le estaba yo haciendo a la gente es Eres vitlera, ¿verdad? Sí, claro Dime, ¿para qué discos se vistieron de banda militar? Para, eh, este Los Beatles Los Beatles, ¿para qué discos se vistieron de banda militar? ¿Es Sargento Militar? Es, no recuerdo Pero fue la del Sargento Sambienta Exactamente Ay, no Soy nueve en esto No, así está muy difícil para el Sargento Peppers Perdóname, no, no me acuerdo ¡El Sargento Pimienta! ¡Piento! ¡Sacán de pasar! Sargento Peppers Exactamente En el Sargento Peppers ¿Cómo se llama la calle que están cruzando en la portada de su último disco? Pues es una calle que no recuerdo, pero es la quinta o... No, no, no recuerdo ¿Ves? No, no, no recuerdo No, me sacé de otra Estoy nerviosa ¿Maybe a road? Perfecto Es la de Abbey Road, ¿no? Exactamente Abbey Road Perfectamente ¿Cómo se llaman sus mujeres? Ah, no Bueno, estamos aquí prácticamente en la conclusión del primer día de la vitlemanía aquí en Puebla Y esperemos que cada año se repita esta iniciativa ciudadana que esta ocasión fue apoyada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla Que el próximo año vengan más y mejores grupos Y que bueno, obviamente que en un metanador en un día de vitlemanía y así esta iniciativa seguirá creciendo Tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla de María ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!